...estar más en desacuerdo con el señor Recuenco, ¿no? Porque si la intención del Partido Popular es seguir haciendo lo mismo, pero saliendo del PSOE y de esta gente, pues entonces no va a pasar nada en España. Porque eso es lo que ha dicho. O sea, yo no veo... lo que ha dicho es que hay que sacar a Pedro Sánchez. En eso todos estamos de acuerdo, pero es que hay que cambiar además las cosas que ha hecho Pedro Sánchez. Y lo que ha dicho Pablo Casado, a pesar del mensaje de su mentor, José María Aznar, lo que ha dicho Pablo Casado es que él y Pedro Sánchez tenían una misión común, que es agarrar y llevar a todo para el centro. Y el centro en España, como en cualquier parte, es la nada. O sea, el centro termina siendo lo que la izquierda le quiere imponer. Sí, en efecto es así. Y de... bueno, usted diga que no, pero es así. Yo no veo cuál es el problema de los dirigentes... Que por cierto, un político del PP, que debe creerse que es más Superman que Superman, ha dicho que hay que sacar, hay que cambiar al gobierno de Polonia. Yo no sé quién se cree el señor González Pons. Por eso es que un venezolano como yo, gallegolano, está también absolutamente en contra de lo que es hoy en día la Unión Europea. O sea, una cosa, una cosa, ¿verdad? Que te exige cuotas, que no te da nada a cambio. Además, bueno, si es meramente económico, pues entonces España ha dejado de ser líder de Hispanoamérica para convertirse en el pedigüeño de Europa. Entonces, ¿por qué? Porque no se quiere... ¿Qué es lo que tiene de malo el señor Orban o el primer ministro de Polonia, que han sido electos, de paso, que han sido electos? O la señora Le Pen, o el señor Eric Semor, que probablemente sea el que derrote a Macron en Francia dentro de unos meses. ¿Qué tienen de malo? ¿Qué quieren defender?